voy contra mi interés al confesarlo pero yo amada mía pienso cual tú que una oda sólo es buena de un billete del banco al dorso escrita no faltará algún necio que al oírlo se haga cruces y diga mujer al fin del siglo 19 material y prosaica bobería voces que hacen correr cuatro poetas que en invierno se embozan con la lira ladridos de los perros a la luna tú sabes y yo sé que en esta vida con genio es muy contado quien la escribe y con oro cualquiera hace poesía